Bessi, estamos de regreso y nosotros vamos a dar pase a nuestro bloque odontológico. Vamos a estar el día de hoy con el odontólogo Arturo Sergio Ñañez Ordóñez, quien es especialista en ortodoncia e implantes dentales, porque él es el representante también de Prisma. Así que vamos a conocer un poquito más acerca de Prisma, qué tratamientos tienen para ofrecernos, qué servicios tienen para ofrecernos. Odontólogo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo fraterno y gracias por la invitación. A ver, contarte un poquito, ¿no? Quisiera que me cuente primero cuánto tiempo ya de creación tiene Prisma, porque sé que tiene dos sedes. Sí, ya casi tenemos 12 años en el mercado. En el mes de mayo del 2008 aperturamos la primera clínica y así poco a poco hemos ido consolidándonos en el mercado. Tenemos ya no solo dos sedes, tenemos tres sedes. Ah, tres sedes. Ahí está, me he quedado en dos sedes. Y contamos con las diferentes especialidades, lo que es odontología general, también tenemos nuestros especialistas en odontopediatría, implantes, ortodoncia, estética dental, todo lo que abarca la odontología, ¿no? Y por qué sería, por ejemplo, porque muchas personas se podrían preguntar, ¿no? ¿Por qué tendrían que llevar al odontopediatra, mi pequeño, y por qué no simplemente que lo pueda atender un odontólogo, podríamos decir, general, ¿no? Claro, porque puede por ahí ser la duda, de todas maneras sabemos que también pues al ser, o al sacar incluso una cita para un odontopediatra es mucho más cara que con un odontólogo general. Entonces, las personas se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la necesidad de que pueda atender a mi menor? ¿Y hasta qué edad tiene que atender el odontopediatra? Claro, muy buena pregunta, ¿no? En realidad, el odontólogo general le decimos nosotros de repente a un colega que recién ha egresado, ¿no?, de la carrera, y la odontología se varía por varias ramas, ¿no? Lo que es también la odontopediatría, la implantología, y en ese contexto el odontopediatra está preparado para atender a un menor, ¿no?, desde cero hasta tal vez los ocho, diez años. Está con la especialidad ya, como quien dice, mucho más preparado para atender a este tipo de niños, ya sea con sedación consciente, de repente sedación con… una sedación con… hay unas pastillitas que los hacemos dormir también con óxido nitroso. Entonces, toda esa información ya la tiene el odontopediatra y puede él exclusivamente tratarlos a ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué es un poquito más caro? Porque son tres años de especialidad un poquito más que el odontólogo general y por eso la consultita es un poquito más cara, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es también, para que lo tengan en cuenta, hasta los nueve, diez años es que tenemos que llevar a nuestro pequeño al odontopediatra. Después ya podría atenderlo, digamos, un odontólogo. ¿Y cuál es también, quizás, quisiéramos saber, la edad indicada en la que ya podemos comenzar el proceso de poner los brackets a nuestros hijos? En realidad, también, antes de los brackets, también hay una… nosotros le llamamos ortopedia. Entonces, eso puede… desde los ocho años, tal vez, ya podemos diagnosticar mediante placa radiográfica, mediante todo un diagnóstico, si puede llevar un aparato ortopédico. Entonces, ya nos facilitaría también a los ortodoncistas en que ese menor ya no utilice los brackets, ¿no? Porque como está en pleno crecimiento, este aparatito hace que los dientes se alineen bien y crezcan de una forma ya más derechita. Entonces, de repente, desde los diez o once años, a más, ¿no?, ya podemos estar pensando en los brackets. Pero siempre previniendo la ortopedia es antes que los brackets, ¿no? La ortopedia. Entonces, esto me dice ocho años, más o menos. Exacto. Ya se puede empezar con ese tratamiento. Con el diagnóstico y ver, ¿no?, a futuro qué tratamiento puede llevar, si es que necesita llevar el aparato de ortopedia o la ortodoncia. Y también, de todas maneras, bueno, pues ir cuidando la salud bucal, tanto de nosotros como de nuestros pequeños. Ahora, con el tema también de lo que son los distintos, porque hoy en día la mayoría de personas quiere hacerse carillas también. Sí, las carillas son recomendadas también, bueno, al menos, pero en casos leves, ¿no?, de que los dientes estén un poco desviados. También se puede hacer un diseño de sonrisa. Ahora, en el mercado hay infinidad de tratamientos, pero la odontología digital es lo que está primando ahora, ¿no? Entonces, un diseño de sonrisa digital queda muy bonito con el color que tú desees y con la dimensión, con todos los parámetros que significa, ¿no?, este diseño de sonrisa. Ah, perfecto. Y ahí entonces también ya pueden tener como una noción de cómo va a quedar la sonrisa. Exacto. Entonces, nosotros ahí en el consultorio diseñamos digitalmente la sonrisa y demostramos, ¿no?, cuál es la ventaja, la desventaja que puede tener este tratamiento. Y si al paciente le gusta el tratamiento, se puede realizar, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, ¿y dónde está ubicado? ¿Cómo es la atención también? ¿La atención es previa cita o nosotros nos acercamos y nos atienden por orden de llegada? ¿Cuál es la metodología que se está utilizando? Sí, lo ideal es también este, ¿no?, este separar una cita porque como contamos con las tres sedes, a veces para mayor facilidad de nuestros clientes, tenemos en la calle Real 755 en el tercer piso, también otro local en la calle Real 692 en el sótano y en el Girón Pachitea con ferrocarril en el segundo nivel. Para cualquier consulta, dudas, si le puedo dejar mi número, es el 954-02-9593 y con gusto le podemos separar la cita y de repente unas consultas así leves para que pueda acercarse, ¿no? Y derivarlo al especialista correspondiente. Claro, de todas maneras está apareciendo la dirección en pantalla, también ahí está el número telefónico, ustedes pueden reservar y pueden atenderse entonces. Recordemos que siempre es mejor poder prevenir. Una vez que uno ya ha tenido caries y ha tenido una curación, muchas veces las personas piensan que esto va a durar para toda la vida. ¿Es así o hay un tiempo en el que también quizás uno tiene que regresar al odontólogo para que pueda revisarnos y pueda ver si sigue, digamos, esta masilla o con lo que se ha cubierto, ¿no? Sí, lo ideal, como decimos todos los odontólogos, lo ideal es venir cada seis meses o visitarnos cada seis meses, ya que en este periodo de meses puede ver que se acumule sarro o que aparezca una caries por ahí. Entonces, cuanto más pequeñita sea la caries, mejor es restaurarla en ese momento, a menos que, bueno, siga pasando el tiempo y se va agrandando y se va agrandando. Entonces, el tratamiento es más prolongado, cuesta un poquito más y es más traumático, ¿no? Claro. Pero la prevención está en todo, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, de esta manera nosotros hemos estado conociendo Prisma Centro Odontológico. Las personas también me preguntan si la consulta tiene algún costo. Este, por el mes de mayo, que era el día de la mayo, pero ahora todo este mes de junio las consultas son totalmente gratuitas y de repente también vamos a prolongarlo por fiestas patrias, ¿no? Toda consulta, por mes patrio también estamos ahí en la consulta gratuita. Perfecto, entonces, ahí está. Ya saben, también, y además que también ustedes, pues, si van de parte a Canal 21, van a tener un descuento también para que puedan atenderse en Prisma Centro Odontológico. Justo en eso quería recalcarte. De repente, para todos tus televidentes, a las 10 primeras llamadas, les estamos haciendo un descuento del 50% en lo que es blanqueamiento y profilaxis. Perfecto, miren, las 10 primeras personas, o igualmente este video va a estar en la página de Facebook, ustedes lo pueden buscar como Canal 21 Huancayo, y de esa manera ustedes van a poder encontrar también el video y van a tener las 10 primeras personas 50% de descuento en blanqueamiento dental también. Odontólogo, le agradezco mucho por habernos acompañado el día de hoy, entonces nos vamos a estar reencontrando en otra oportunidad. Gracias a ti, gracias por la oportunidad y un saludo fraterno a todos. Muy bien, muchas gracias, entonces, ya saben, Prisma Centro Odontológico está en la avenida Real 692, en la avenida Real 755, tercer piso, y ahí está apareciendo el número telefónico para que puedan realizar las reservas. De esa manera concluimos.